Hola, mi nombre es Pepe Pelayo, yo soy autor de libros de niños para niños y jóvenes y adultos también. Y estoy grabando este video porque la profesora y gran motivadora a la lectura, Paola Salazar, me contó que sus alumnos de cuarto básico del Colegio Alemán leerán este mes mi libro El Chupacabras de Pirque. Y ella está trabajando en clase el propósito del autor y quiere que les diga a ellos cuál es mi propósito, cuál fue mi propósito al escribir El Chupacabras. Me dice que sería significativo para ellos, si les cuento. Así que bueno, primero es felicitarla a ella por su lindo trabajo y su iniciativa y decirle que yo feliz de poner mi granito de arena en ese trabajo. Ahora sí, para ustedes niños, les cuento que yo tenía un buen amigo en Cuba que era humorista como yo y dejé de verlo por muchos años, ya que yo vine a vivir a Chile. Él se llamaba Betán. Hace unos años que lamentablemente falleció. Por eso dije que se llamaba. Bueno, pues un día él consiguió mi correo electrónico y me escribió. Y ahí se entera que yo estaba publicando libros para niños y yo me entero que él estaba publicando libros policiales. Entonces enseguida quisimos hacer algo junto y decidimos crear un libro para niños de investigación policial. Algo así. Para unir las dos cosas, ¿no? Bueno, y empezamos a buscar algún tema y en esos días, yo recuerdo que vi en las noticias que en México, en Puerto Rico y en Chile, aquí en el sur de Chile, estaban apareciendo muchos animales muertos, así, chupados, sin sangre, así. Y se decía que era el chupacabra de Pirken que estaba saliendo. Incluso había gente que dice que lo había visto y todo. Bueno, pues nos gustó mucho el tema. Yo sabía que a los niños les iba a encantar ese tema. Y comenzamos a escribirlo. Recuerdo que yo escribía un capítulo, se lo mandaba, él escribía el siguiente, me lo enviaba y así. También recuerdo que estábamos disfrutando tanto, inventando y disfrutando y creando. Que de pronto vimos que teníamos muchísimas páginas y dijo, oye, hay que terminar esto ya, porque si no va a ser muy largo, va a ser infinito esto. Y le dimos el fin y lo cortamos. Por suerte, hasta ahora ha gustado mucho el libro y para mí es un placer. Estoy muy orgulloso de él. Bueno, así fue como surgió la idea de hacerlo. En cuanto a los propósitos más generales ya, yo les confieso que primero para mí es escribir libros para niños. Eso es lo primero. Aunque también para jóvenes y adultos, claro. Con el objetivo, el objetivo principal es hacerlos reír. Porque yo soy humorista, ¿no? Me encanta hacerlos disfrutar. Me encanta darles placer. Y eso, el otro objetivo se relaciona mucho con eso. Porque el otro objetivo que me interesa mucho, que es fundamental también para mí, es motivar a los niños a leer. A esos niños que no les gusta leer, que nunca han leído. Eso me atrae mucho. ¿Por qué? Por la importancia que tiene la lectura en la formación de los niños. Pero ojo, que yo sé que leer es aburrido, leer es fome. Entonces ustedes se dirán, bueno, ¿y cómo me invita a leer si él cree que leer es fome? Ah, yo les voy a explicar. Porque leer es aburrido solo si lees libros que no te gustan. Por eso hay que leer siempre libros que te den placer. Que los disfrutes. ¿Comprendes? Eso es para empezar, para lograr tener hábito lector. Ya después uno lee cualquier cosa. Pero al principio, sobre todo, hay que leer libros que te den placer. Búsquenlo. El que le guste el terror, que lo disfrute. El que le guste la aventura, que lo disfrute. El que le guste el amor, que lo disfrute. O el que le guste a mí, como a mí, los libros de humor. Bueno, agarro un libro de humor y me pongo a reírme y a divertirme. Eso es lo que le aconsejo. Solo los libros que le den placer. Hágalo y se acordarán de mí. Bueno, ya saben, pueden comentarme aquí abajo del video, todo lo que quieran. Hacerme las preguntas que quieran. Me pueden decir si les gustó, si no les gustó. No. Por favor, si no les gustó, no me lo digan porque me pone eso muy triste y me deprimo. Bueno, así que ya. Con esto termino. Muchos éxitos en sus estudios. Y muchos éxitos con esta lectura en clase también. Cruzo los dedos para que les guste. Saludos. Chao.